Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú, yeah Y en un estado te manda decir que Ahora tú cambió, te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Mari, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tú estabas tomando Ahora estás llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle sin dar detalle Con ese traje yo dudo que ya falle Siempre linda con o sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje Ahora todo cambió, te toca a ella Marí, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Marí, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambio de número Pa' que usted ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número Y también borró este número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú, diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió, te toca a ella Marí, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, te toca a ella Marí, una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Dímelo flow Slow Mike Este es Rich Music El bloque 1964 All right 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 No, no, porque estás caminando sola Borracho hacia estas horas Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo verte sin ánimos Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Desahógate, suéltala que algo te va a sacar Aprende a valorarte, no busques más culpable, no vas a recuperar lo irrecuperable En este mundo lleno de traiciones y que ser inmune a las decepciones Hoy seré tu psicólogo, bebé, escuchando tus confesiones Tampoco ser un juez para estar juzgando tus decisiones Yo tengo un doctorado sanando mis emociones Las horas parecen años, pues yo te acompaño Él anda feliz y tú empezando a hacerte daño A veces el corazón vive de engaños Y la mejor ayuda es la de un extraño Hay amores que matan momentos que te marcan Pero de eso se trata, baby Los recuerdos te atan, sé muy bien Lo que pasa, un espejo tienes de frente Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Cuéntame, dime A la hora que se atare Solo dime Si prendemos algo pa' escucharte Y si llama, dile que soy tu cuate Y contigo Hasta el final te quedas conmigo Que el problema sea lleno de contigo Deje todas las bebas Pa' estar contigo, mi nena Contigo Hasta el final te quedas conmigo Que el problema sea lleno de contigo Deje todas las bebas Pa' estar contigo, mi nena ¿Por qué estás caminando sola? Borracho hacia estas horas Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimos Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres te han fallado, yo sé Tal vez no sabes escoger, no sé O estás buscando el mismo flow que tenía tu ex Rich Music Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Seres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere y si no quiere Seres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja Si yo te coja Y te monté en la Mercedes Roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te despega Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que te estés Mami, where you look? Mañana desayunamos fruity look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagues la luz Que yo voy a categarte Otro malete tú Ay suerte Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa De ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Me ríe a roto Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Pase Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Te ríe a roto Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Te ríe a roto Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá I'm Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile el noviosito tuyo Escaler de la verdadera vuelta Si Pero en el Uber Soy yo Soy yo Hermano Escúchame Lo que está pasando contigo en la música No pasa todos los días Cuando alguien como tú lo logra Todos lo logramos Y si tú lo logro Lo vas a lograr Dios está contigo Y si no tienes un contrato Ve y búscalo Pero no vas a regresar más al bloque Soñando despierto Algún día tener lo que ahora tengo Tengo Hermano afuera El Porsche adentro de la casa Tomo café Supreme en la taza Abren la puerta Y el dinero pasa De donde vengo tengo Que lucha porque no tengo Y ahora tengo Que cuidar lo que yo tengo Hay muchas por ahí Que me quieren porque tengo Esas son las que les digo voy y vengo De donde vengo tengo Que lucha porque no tengo Y ahora tengo Que cuidar lo que yo tengo Porque hay muchas por ahí Que me quieren porque tengo Esas son las que les digo La vida no es fácil Dormir en dos sillas no es fácil No Tener hambre no es fácil No Ahora me río No De todos los que siempre me dijeron No Por show son venta y no aparezco Si no pagan No Pa'l que traicionó Ok En su cumpleaños yo le mandaré su cake Que digan los logros que siempre fuiste un fake En mis roles son las seis Ahora me desahogo y son parte del mixtape No saben lo que yo he pasado Lo mucho que yo he trabajado Para llegar donde yo he llegado Y el menoprecio que yo he pasado De donde vengo tengo Que lucha porque no tengo Y ahora tengo Que cuidar lo que yo tengo Hay muchas por ahí Que me quieren porque tengo Esas son las que les digo Voy y vengo De donde vengo tengo Que lucha porque no tengo Y ahora tengo Que cuidar lo que yo tengo Porque hay muchas por ahí Que me quieren porque tengo Esas son las que les digo Así es rápido Puso color rosa como tú Sí Ella no jugó pero tú Sí Na 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 Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay que no falte la bujana Ahora tú es cuchfuck Disimper marihuana Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la huya y otro tiene la suya Se cansó de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón Pero en ese mare ya no nada Ya no quiere una vida salada Prefiere algo mucho más dulce Un man que le impulse No quiere condón No quiere que una vez la use No quiere que una vez la use No quiere que una vez la use En su espalda ya no va a cargar con tus cruces Y si la ves con otro por el medio no lo sé Delice Miss Lonely, siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días, mejor dicho varios meses De estar llorando estupideces Madura, la reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote A ver, deja la bulla y a otro tiene la suya Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada cual con la suya Aún yo no sé cómo lo hiciste Pero mi corazón tú partiste Ahora eres tú la que está triste Por ti lo siento ya perdiste Vete ya de ti no quiero saber más Ahorra tus excusas para ti no hay nada Sufre, llora porque estoy de moda Y por querer jugar te quedas sola sola Y no puedo imaginar que Otro man pueda tocarte Por eso mejor me quedo soltero Buscando amores pero pasajero Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada cual con la suya Oíste Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Papi deja la bulla y otro tiene la suya Remix Mr. Bumbo making shit De la quieto de la GC Ey yo que me tiene que decirle Dime la flow J. Quiles The fucking sensation Hablale yo Baby Your rich music Panamá, Puerto Rico Vini D Toma activo bro Wild music Wild music Wild music Wild music Wild music Si vuelves, que no seas fajo de mí Lo que no me queda se devuelve Este ser Mami deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidar, te lo dije No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y re-re-san mami, no Usted se la cagó No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y re-re-san mami, no Usted se la cagó No, 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 no Usted se la cagó Y sin roteo no soy lindo, pero con el que sale sí está bien feo No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y re-re-san mami, no Usted se la cagó No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y re-re-san mami, no Usted se la cagó No, 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 no Usted se la cagó No, 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 no Si vuelve, que no seas pa' joven de mí Lo que no me queda se devuelve Este se Mami, deja el llanto Tengo otra pa' no extrañarte tanto Me costó Y no sabes cuánto Aunque eras la cadena de mi dije Pero yo te iba a olvidar, te lo dije No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y re-re-san mami, no Usted se la cagó No, quiere que vuelva pero no No, quiere que vuelva pero no No soy un boomerang, no Que lo tiran y re-re-san mami, no Usted se la cagó No, 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 no Usted se la cagó No, 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 no Queda hacer Dímelo, blow Aslo, Mike Simón dice, this El block Hice todo por ti no más, me aleje por ti no más Pero si no quieres háblame más, en la calle se consiguen más Y será, más adelante verás, el problema de la estufa no siempre es el gas Tal vez lo utilizaron de más, y eso también puede dañar No me fui porque quise, sino pa' que los dos fuéramos felices Los míos son los pariputas y blones, los tuyos es cupido y creen amores Encuentra uno que te ame como yo, pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase, si quieres me llama cuando nace El hombre que te ame como yo, pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase, si quieres me llama cuando nace El que yo soy así, te molestaba todo lo que yo hacía Yo nunca te vi feliz, aunque te diera todo lo que pedías Te lo dije nena, yeah Si conmigo era el problema el desayuno, con él sería la cena Que en el bloque no se pase, si quieres me llama cuando nace El hombre que te ame como yo, pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase, si quieres me llama cuando nace Cuando nace todo por ti no más, me aleje por ti no más Pero si no quieres hablame más, en la calle se consiguen más Y será, más adelante verás, el problema de la estufa no siempre es el gas Tal vez lo utilizaron de más, y eso también puede dañar No me fui porque quise, sino pa' que los dos fuéramos felices Los míos son los party putas y blones, lo tuyo es cupido y cree en amores Encuentra uno que te ame como yo, pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase, si quieres me llama cuando nace El hombre que te ame como yo, pero que no sea como yo Que en el bloque no se pase, si quieres me llama cuando nace El vicky Son las doce, tú me dices si al gareta nos vamos Tú sabes mejor después que quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico, una onza de creepy Contigo la paso happy como hippie Bebecita es que me la pones fácil, de siempre está moja, tú debes ser pincel Te dejé en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo, pregúntale a niña Tres AM que hace en línea daddy Que más pues, sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue, en que rico fue, en que rico, en que rico Porque me lo veo en línea preguntó si ella ya llega Porque si me gustó, ella quiere saber, porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer Libre yame por la camara, porque se quedó caliente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita, de eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa y me mude la frente al lente Y mami, pon la webcam Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Y mami, pon la webcam Que si tengo que mirar pa' allá voy rapidito ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo yo te pende En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar que te tuve Tú vas a hacer que me deje y me mude Ya llegué a la casa después de hacerlo, mami Pregunta a la niña Trece a Ema que hace línea, dale ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico Tú eres una chimbita, de ojos claros y piel morenita Que le das abajo y no se quita Consigue lo que se antoa No creen amor a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le das abajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero de verdad yo soy Ay, qué rico fue desnudarte Mami, el victoria, quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte Que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Qué rico fue, lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras, con las ganas me quedé Y te deje en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregúntale a la niña Présame qué hacer línea, dale Qué más fue Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Qué más fue Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Qué más fue, bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome lo oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Mira en qué grán Ándalo, al loquito Enséñame, alito, aunque sea de leito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo Zedge Te vengo en la casa después de hacerlo mami This is a remix Pregunta a la niña 3M que hace en línea daddy ¿Qué más pues? Ya parce Este Zedge Yo dime así pa'l mundo entero, parcero Dímelo Flow John Maldivar, Rica Music Rich Music La niña es media traviesa Me llama por FaceTime, sin piezas Dice que ella enrola, que la desestresa Que el papi le compró un carro y va de una vuelta Ella tiene un culo de socorretia Que le busca un dealer, que esto está setia Un par de tragos pa' ver el resultado Disculpa, no me he presentao' La niña es lo que mami no fue Una diablita, después de tomar y prende Interesante, la tenía que conocer Vegetariana, pero mi carne quiere comer La niña es lo que mami no fue Una diablita, después de tomar y prende Interesante, la tenía que conocer Vegetariana, pero mi carne quiere comer La niña esto es lo malo que conozco Pero lo esconde con un lindo rostro Ojo rojo vicina y se va con otro Hasta la amiga dice yo la desconozco Córtase bien, ni siquiera intenta Háblale de amor, si quieres que te mienta Aunque intente, no hay manera que sienta Quisiera alejarme, pero ella me tienta Tiene un culo, eso es correteao' Que le busco un dealer, que esto está asistiao' Un par de tragos pa' ver el resultado Disculpa, no me he presentao' La niña es lo que mami no fue Una diablita, después de tomar y prende Interesante, la tenía que conocer Vegetariana, pero mi carne quiere comer La niña es lo que mami no fue Una diablita, después de tomar y prende Interesante, la tenía que conocer Vegetariana, pero mi carne quiere comer Niña es media traviesa Me llama por FaceTime, sin piezas Dice que ella enrola, que la desestresa Que el papi le compro un carro Y va de una vuelta Ella tiene un culo, eso es correteao' Que le busco un dealer, que esto está asistiao' Un par de tragos pa' ver el resultado Disculpa, no me he presentao' La niña es lo que mami no fue Una diablita, después de tomar y prende Interesante, la tenía que conocer Vegetariana, pero mi carne quiere comer La niña es lo que mami no fue Una diablita, después de tomar y prende Interesante, la tenía que conocer Vegetariana, pero mi carne quiere comer detenida, la tenía que conocer Me gusta la niña, pero mi carne quiere comer El bloque Rich Music Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena y la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confía en nadie, nadie Hoy se ve y pa' la calle, calle Ella quiere bailar, ella quiere bailar Y quiere fumar y se va a emborrachar Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Y la busca y la lama y nos vamos a la cama Es que no quiero hablar de él, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Te estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, 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 yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mía, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Desviando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy gris, yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, entre amanecer Y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices De estas solteras y pa' la calle Así yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todos los malos te despeja Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu culpecito que de ti Y esa barriguita con más cuadritos que de tri Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la clase y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the discoteque Atencho La Z y la L Son como las seis y nada Como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida servida Con el alma perdida Pensando hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y él se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú leías era yo quien la sanaba Que tú le gritabas pero conmigo gritabas Pa'l carajo ese es donde ticalete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escápate y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela si yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo guita Le compro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Llega sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Yo te doy JP Son cosas sencillas que se necesitan Say Maibibi Alendo a Sher Barroco Trap, trap, mamacita Trap, trap, toma, que toma Trap, trap, mamacita Trap, trap, toma, que toma Baby Yeah, yeah ETC No fue prudente Pa' que le llames amor a lo que sucede una noche solamente Si se me escapó un te amo, lo siento, bebé, pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí no soy consciente Yeah, yeah, yeah Perdóname, pero también te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Si construyeron el mundo en siete días Hasta nueve meses, pero María Si hubiera sabido qué pasaría No mentiría, nunca diría que te quería Que quería conocerte Yo solo pasé pa' verte Yo solo pasé pa' verte Me abrió la puerta pa' que entre Me ofreció café, pero preferí tenerte Me ofreció café, pero preferí tenerte Te hiciste falsas promesas Piensa bien Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Menos nosotros Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros De un día pa' otro Solo se duerme, bebé Que ella me ama Que sorpresa me lleve Aunque te quiero, prefiero Mejor ser sincero Corazón Dejarte en la friendzone Todo es prudente Que le llames amor a lo que sucede Una noche solamente Si se me escapó un te amo Lo siento, bebé Pero estaba caliente Los tragos me llegaron a la mente De lo que prometí No soy consciente Yeah, yeah, yeah Perdóname Pero también Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Te hiciste falsas promesas Piensa bien Nadie quiere de un día pa' otro Menos nosotros Me hiciste falsas Te hiciste falsas Te hiciste falsas Te hiciste falsas promesas E-D-C, yeah J-Road Boys También el bloque B Que dice Katie Rage Music El bloque Como una banda Ice A-A-A-A-A E-D-C, yeah Rich Music El bloque Me agarraste un DM Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no A-A-A-A-A En la cama olvidemos todos A-A-A-A-A-A Olvídalo, bebé A-A-A-A-A-A En la cama olvidemos todos A-A-A-A-A-A Olvídalo, bebé Olvídalo Lo que comenzaste es termínalo Si ya agarraste el celular Bueno míralo Que de un mensaje no pasó Así míralo Y ya estamos en la cama Que peleadera tú tienes mi nena Todos lo tiran cara Ahora dime quién es Pablo Ya que me preguntas por Sara Y porque ya te dice papi No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Me agarraste son DM Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa Que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no En la cama olvidemos todo Olvídalo bebé Oh, 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 en la cama olvidemos dos Oh, 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 olvídalo, bebé Oh, 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 oh,enzine Ritches Music Oh, 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 Et verstez Bloque